Mi internet, twitch y youtube que no manda los videos compañeros Así estamos, así estamos el día de hoy compañeros Bueno pues saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como esta herramienta pues estamos en un nuevo video de Eh pues de cosas que vamos a hablar varios temas Este va a ser un video rápido o sea porque tampoco lo quiero alargar mucho este video Porque simplemente quiero hablar de los temas que les dije pues en la presentación Que vendría siendo mi internet así es o sea varias cosas de mi internet O sea para empezar que últimamente ha estado muy pues así por así decirlo muy bipolar Porque se está cayendo a cada rato o sea no me puedo sacar un buen highlights ¿Por qué no está subiendo highlights últimamente recas? Porque o sea no les miento si les digo que los últimos este UHC que he jugado Que he estado grabando y que me han salido bien Se me termina cayendo el internet vatos cuando ya tengo 7 kills, 8 kills Cuando ya estoy en Deadmatch ¿Y de cuáles UHC hablas recas? ¿De Epic Cube? No gente también de Bad Lion así es vato O sea algunos no me creerán pero a veces hay veces que cuelgo fotos a Twitter A veces que pongo los tweets o sea ahí está de prueba compañeros Para que no digan que no es cierto Porque luego ahí dicen porque juego pura Epic Cube y no sé qué Si juego bastante Epic Cube pero últimamente ya estoy jugando más Bad Lion Me salió un gallo ahí perdonen Y pues también les quería hablar o sea de eso Que ya también casi ya va a haber fibra óptica aquí Y con eso voy a lo de Twitch compañeros Que últimamente voy a estar haciendo más streams en Twitch Este el otro día un compañero que se llama Diego DHC o Isaacte Que es un compañero este de Twitter y eso también es suscriptor este muy fiel Este la verdad le aprecio mucho el apoyo pues nos donó por ahí en Twitch Para apoyarnos para la recaudación de una webcam compañeros Y así es compañeros como ya llegamos a la meta Yo les dije que el siguiente stream que hiciera iba a enseñar mi cara Así que este sábado probablemente voy a enseñar mi cara por ahí en Twitch Así que estén muy atentos porque probablemente ya me haya llegado la fibra óptica por ahí por Twitch Y ya vaya a ser el super stream de la semana, del año, de la época, de lo que sea Ok compañeros se va a poner bueno ahí en Twitch Que si no saben cuál es mi Twitch pues siempre está en la descripción ahí para que lo busquen Y para que leen amor etcétera, etcétera, etcétera compañeros Bueno pues lo siguiente que les quería decir es que como sabrán algunos YouTube ya no estaba mandando muy bien los videos a los suscriptores y eso Y pues este les quería comentar de que si todavía no le han dado a la tuerquita ahí Que aparece, o sea van a tener un mini tutorial por ahí en la pantalla Para que lo watchen, para que lo puedan ver bien Pues ya ven que cuando están en la home del canal O sea en la página principal les aparecen varias opciones Y una de ellas es a un lado de donde estás suscrito, de donde te suscribes Creo que también es igual en celular, no estoy seguro Pero bueno yo les estoy mostrando en escritorio Ahí a un lado donde dice que estás suscrito pues te aparece como una campanita Pues esa campanita le da si le tienes que dar a enviarme todas las notificaciones de este canal Pues para que te mande los videos a tu feed, ¿no? Directamente o para que te mande la notificación cuando subo video Esto es más que nada para los suscriptores fieles y los que de verdad les gusta mis videos Y quieren verlos, ¿no? Que pues si les gusta como comento, como grabo, etc Pues que les gustan mis videos, ¿no? Básicamente Y pues básicamente eso compañeros que O sea espero que con la fibra óptica también vamos a otro tema O sea todos los temas que les comenté hoy como que se juntan, ¿sabes? O sea son como temas muy dinámicos que se juntan O sea uno lleva al otro, etc, etc Y pues nada compañeros que Que yo espero que la fibra óptica vaya a ayudarme para que Para estas caídas de internet Y o sea es que la verdad si Este como que me enoja, ¿no? Obviamente rajeo a este cuando se me va el internet Cuando me pasa esto De hecho hace un momento estaba jugando un UHC este También de Bad Lion Y se me acaba de caer la conexión Pero pues ahora ya me aguanté más el Rage Porque pues ya me acostumbré, ¿saben? Es como que ya me acostumbré a que se me va el internet Y ya cuando tenga el buen internet Ya voy a ser más pro, ¿saben? O sea ahorita nomás como que estoy calentando Para cuando ya tenga la fibra óptica Ahora sí empezar a rectear a todos A diestra y siniestra compañeros Pero bueno, eso ya se viene pronto Y ya están poniendo aquí los cables de fibra óptica Ya por unas casas de donde yo vivo Ya se ven como están instalando los cables Y ya dice peligro, fibra óptica Y esas cosas raras Pues nada, que ya voy a poder hacer stream mejor Yo creo que ya me va a ir mejor el internet Y por lo cual me voy a poder jugar los UHS ahora sí Tranquilo Sin estar pensando que se me va a ir la internet Ahí en la Deathmatch Que sí es muy jodido Por así decirlo compañeros Pues así, ¿no? Me tengo que evitar el Rage Pero siempre hago el Rage ahí en Twitter Siempre empiezo a tuitear cosas de mi internet Y así, pero bueno Pues ya es en Twitter, ¿no? Pero bueno compañeros Espero que les haya gustado Que dejen un super like Que si les gustó comenten Comenten lo que quieran del video Era un video cortito Solamente para informarles Algunas cuantas noticias sobre el canal Sobre mi internet Sobre Twitch, etc Lo que les acabo de comentar Bueno, síganme en Twitter Arroba SuperR Cuando vemos hasta un siguiente video Y hasta la próxima Adiós, bye, chau Bye, bye gente